No quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta la madrugada No quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta la madrugada Saque la chela, hasta que explote la cabeza ¿Cómo dejar de amarte? Te veo en todas partes En la plaza, en la micro, en la calle, en el auto, en la esquina La bomba cambiando vecina No se imagina lo que daría Por olvidarte y borrarte De mi mente, completamente Pero para vivir hay que sentir, llorar, reír, amar, sufrir Y solo así, serás feliz ¿Cómo dejar de amarte, mi vida? Como si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa Como quisiera verte Una vez más Exacto, la believed tabina Ella, 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 ella quédate su parte Ella, 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 ella Tuve la gente que me está mover Y jugando, què sí? Para mí, para mí, para mí. ¡Esto es lo que ya! ¡Dame un bebé, chico tu papi! Si ya lo sabes, eres mi mami. La lady, la beña, le duro mi cuerpo. Pensando contigo, mi poco dentro. No soy el que hieres, mi alma me duele. No sé quién me quieres, ni carme no mueres. No quieres, dejarte. Solo mi amor, pero no te lloran y cometan el error. Olvide rompiste, remir el corazón. Pero para mi vida hay que sentir, llorar, reír, amar, sufrir. Y solo así, serás feliz. ¿Cómo dejar de amarte, mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú. ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si estás en cada cosa. Como quisiera verte... Una vez más. como hilera. ¡Suscríbete! 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 Estos son los cálculos de la Costa Grande de Guerrero, sí señor ¡Ah! ¡Ey! ¡No te brillan los dientes! ¡Porque sí! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! Hay que en la Cota de Oaxaca, vive un negro conocido, tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe, siempre pela su mazorca, ay, 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 siempre pela su mazorca, ay, 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 siempre pela su mazorca, ay, 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 siempre pela su mazorca. El negro, el negro, pela su mazorca Y en la costa de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Siempre pela su mazorca El negro, el negro, pela su mazorca El negro, el negro, pela su mazorca El negro se ríe, pela su mazorca El negro, el negro, pela su mazorca Y ese negro El encontré allá en Cuyante, Oaxaca Sí, allá con Guaño, con Guaño Allí en la costa de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Siempre pela su mazorca Allí en la costa de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Allí en la costa de Oaxaca vive un negro conocido El negro, el negro, el negro se ríe El negro, el negro, el negro El negro, el negro, el azul azorca El negro, el negro, el negro, el azul azorca Y venimos con el culo, 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 culo Culompea, 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 culompea Y seguimos con el culo, 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 culo Yo tengo una morena que está re que esté buena Que esta re que este buena, que esta re que este buena Le digo mira nena, nos vamos pa' la arena Con tu hermana malena, allá en la camarena Yo tengo una morena, que esta re que este buena Que esta re que este buena, que esta re que este buena Le digo mira nena, nos vamos pa' la arena Con tu hermana malena, allá en la camarena Culumpeate morena, si Culumpeate morena, si Culumpea, culumpea, culumpea Culumpea, culumpea, culumpea Culumpea, culumpea, culumpea Culumpea, culumpea Culumpea, culumpea, culumpea Culumpea, culumpea, culumpea Y me voy, y nos vamos, con el pulo, 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 pera, pera, pera Y llegó la pachaca, con mi cuya, gózala, gózala, gózala En el mar hay un agol, un agol, un agol, penadando yo la vi, yo la vi En el mar hay un agol, un agol, un agol, penadando yo la vi, yo la vi Si el agol tuviera cara como tiene el caracol, caracara, caracara, cara Ni cuya ¡Ya estamos aquí!